Gusto y placer apeliciarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Y la que me amaneció Las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós En la puerta de su casa Un letrero se grabó Tiene un con letras de oro diciendo Y la mierda me amaneció Con ángeles y flores Este día voy a donar Hoy por ser Sus quince años Los rebelios A cantar Happy birthday to you ¡Felicidades! 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 Amor eterno Amor eterno Amor eterno